¡Eres un buen caballo! ¡Debe ser el espíritu de venganza de Yarikawa! ¡Cuidado, mi señor! La vieja Yarikawa es un lugar peligroso. ¿Qué pasó aquí? Veníamos por el camino y oímos gritos. Para cuando llegamos, ya era tarde. Se mataron entre sí. No. Fue el espíritu de venganza de Yarikawa. ¿Un espíritu? Usted sabe una parte de la historia, pero no toda. Hace mucho tiempo, los samuráis del clan Yarikawa eran los mejores espadachines de la isla. En cada generación, un señor aprendía el secreto familiar. La danza de la furia. Una técnica mortal para atravesar las defensas de cualquier rival. El mejor maestro de la danza de la furia fue el señor Tokyasa Yarikawa. Aunque su pueblo lo amaba, él envidiaba el poder del clan Shimura. Desesperado por el control, desató una sangrienta rebelión que costó un sinnúmero de vidas. El padre y los hermanos del señor Shimura perdieron la vida ante la danza de la muerte de Yarikawa. Pero con la ayuda del clan Sakai, Shimura sofocó la rebelión y ejecutó al señor Yarikawa. Antes de morir, el traidor juró vengar desde la tumba a su pueblo conquistado. Hoy, dejan ofrendas a su espíritu en los santuarios de las ruinas de vieja Yarikawa. Piden por la muerte de sus enemigos. Y el espíritu de la venganza de Yarikawa les responde con la danza de la furia. ¿Crees que ese espíritu mató a estos hombres? Eran comerciantes que estafaban a sus clientes. Ganaban dinero con engaños. ¿Y alguien rezó para que murieran? Los santuarios están repletos de ofrendas al espíritu que imploran castigos sangrientos. ¿Dónde están estos santuarios? Las personas queman paja y pétalos para hacer humo y que el espíritu encuentre sus plegarias. Mire el cielo, mi señor. Cuidado, el pueblo de Yarikawa no olvidó el rol de su clan en su destino nefasto. Eso fue hace mucho tiempo. Para ellos, no. Gracias. 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 ¿Humo? ¿Una ofrenda para el espíritu? Un santuario del espíritu de venganza de Yarikawa. Alguien dejó un mensaje. Gracias. Heitaru traicionó a nuestro pueblo. Está en la base. Acaba con su miserable vida. La base de sobrevivientes. Señor Sakai, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Quién de ustedes es Heitaru? Yo. Alguien le pidió al espíritu de venganza de Yarikawa que te asesinara. ¿Por qué harían eso? Es un espía mongol. Se escabullé varias horas por la noche sin decir a dónde va. No hice nada malo. Si estás ayudando a los mongoles, lo sabré. Jamás haría eso. Puedo demostrarlo. Por favor. Haga que confiese, señor. Se lo explicaré, pero no aquí. Sígame. No puedo creer que quieran matarme. Preocúpate más por mí. Yo no soy un espíritu. Soy real. Pero, mi señor, yo lo vi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el camino. Tres bandidos quisieron robarme. El espíritu los asesinó y se fue. Aquí vengo por la noche, mi señor. Una tumba. ¿Quién yace aquí? Se llamaba Toyiro. Éramos amigos. Su esposa está en la base. No puedo explicarle el motivo de mi visita sin herirla. Entiendo. Pero los del campamento no. Y están asustados. No estás a salvo. ¿A dónde puedo ir? Ve a Ariake. Antes de que sea tarde. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Alguien dejó un mensaje para el espíritu de venganza de Yevikawa. Los mongoles esclavizan a nuestro pueblo. Acampan junto al río Kushi, cerca de este santuario. Destrúyelos. Esa es mi lucha, no del espíritu. El espíritu mató a los caballos. Esa es mi lucha, no del espíritu. Escuderos. Se precisa habilidad para matarlos. Déjeme salir. Por favor, mi señor. Tranquilo. Te liberaré. Son de los nuestros. No son mongoles. ¿Por qué los mataron? Cuéntame qué pasó. El espíritu. El espíritu los aniquiló a todos y se fue. Creí que iba a morir en una jaula. ¿Quiénes estaban con los mongoles? Los que me vendieron a ellos. Eres libre. Ve. Ah, gracias. El espíritu se fue. Quizás a otro santuario. Quizás a otro santuario. Aquí. Aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes están con los mongoles? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arre! Señor Sakai. Dime cómo encontrar el Jardín de los Dioses. Está cerca. Busque las estatuas de los dioses que esculpió Zonkaku. Son las que vigilan el jardín. Solo debo mantener la esperanza. ¡El espíritu estaba aquí! Estatuas de los dioses. Este debe ser el jardín. Un santuario. No está el espíritu. Esta nota es para mí. La venganza de Yarikawa viene por ti. Así que tú eres el espíritu. Soy el viento que agita las cenizas. Soy la venganza de Yarikawa. Tu técnica para derramar sangre murió con un clan de traidores. ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? Sobreviviste a la rebelión. Nadie sobrevivió. Esta es tierra de fantasmas. ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos que se inclinan ante ti. Los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai y Shimura. No todos. Algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese pedido. Elro. Elro, por favor. Querido. Ya veo cómo te mueves. Yarikawa será tu tumba. ¿Qué haces? Aprendo. Sé cómo derrotarte. ¡No! ¡Morirás! Fuiste una gran guerrera, pero la ira te impidió ver al enemigo. La danza de la furia me pertenece. La usaré como debiste hacerlo tú. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡No creo en las historias sobre ti! ¡Vas a pagar por él! Seguro asaltaron al padre de Shino. Unas piedras. Una flauta. Seguramente era del padre de Shino. Se la devolveré. ¡Vamos! ¿Mi padre? Lo siento, Shino. Los Kappa lo mataron. No los Kappa. Ladrones. No. Solo un demonio haría algo así. La desesperación convierte en demonios a los más nobles. ¿Dónde buscarás refugio? Akashima. Mi tía es de ahí. ¿Esto era de tu padre? Sí. Viajaré a Akashima a mi lado. Gracias. Viajaré pronto. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.